Como estan queridos amigos, ya fui ya, porque voy a tener que crear otra pagina o nos vamos al youtube, ya recibí muchas denuncias, osea asi va a ser, osea asi es, osea, chasumaria Me borro mi pagina Musoc, por insultar a los jijuna gran putas de Bolivia, me han denunciado todos los cacamacho lovers, los añes lovers, toda la mierda de seguidores que tienen en Bolivia, mis bolivia troles, los robios Yo dije, bueno, esta bien, me borraron mi pagina, con 79 mil seguidores, no dije nada, dije, bueno, esta bien, ya Ahora, democraticamente y en paz, me vengo a esta mi nueva pagina, New, que significa Musoc, pero en ingles, porque Musoc es nuevo, en quechua, no, New, nuevo, Neo Y ahora, no se porque, han entrado un grupo de niños, que yo no sabia quienes eran, quien diablos eran, yo no entendia en la mañana, porque me decían todos, ga, ga, ae, ae, que ha pasado El coronavirus, también los esta volviendo mongolos, dije, retrasados mentales, ga, ga, no entendia nada Me mandaban, este, no se quienes diablos son, pero resulta, que son un grupo de chiquillos, que, este, son troles, creo que todos organizados Y ya me han denunciado mi pagina Para colmo, me insultan, me ponen ahí, maldito tonto Chupa, no se que cosas, te odiamos, estupido, no te debiste bajar, no te debiste meter con las vivas armes Porque nosotros nos hemos bajado a un payaso Yo, yo no entendia nada, se los juro, recien he averiguado, que habia un pobre payasito, pobre payasito Seguro tenia familia, tenia que comprar leche para sus hijos Y los señores bebas armes, no se que han hecho con el pobre payaso, y ahora han entrado Cuando yo no tengo nada que ver con los mojones loteros de mierda, que apestan a poto todos Ya, yo tengo que estar hablando de los problemas del Perú Saben que mojones de mierda de los, de los veras armes Mierda, si se da una crisis económica, mocosos de mierda No van a tener ni donde ir a jugar Dota Re contra babosos Y si ya la situación económica esta cagada para nosotros y para nuestros padres Si se da una dictadura, una crisis económica, re contra babosos No se a donde van a ir a llorar Te odiamos, tontito de mierda Te vamos a matar No te metes con nosotros Tenemos profesionales que te van a hackear tu cuenta Hackeenme mierda, pa' la puta mierda que me interesa su puta mierda del internet Pa' la edad que tengo, creen que me va a estar preocupando que un grupo de mojones pajeros que huelen a poto Me borren mis páginas Borrenme mierda, pa' lo que me importa Pa' la gente que estamos hablando de los otros temas Culturales Denunciando la corrupción Porque como personas adultas Nos tenemos que preocupar del futuro del país No como estos pajeros de mierda Que no tienen nada bueno que hacer por la vida Esas son las cargas sociales que tenemos que cargar Pero Bebas Armis, no, no los odio Preocúpense también ustedes Bebas Armis Porque ustedes también van a tener que votar tarde o temprano por algún político corrupto Una vez que te aburras de jugar Dota Vas a salir al mundo real donde vas a tener que trabajar y pagar cuentas Y ahí tus amiguitos troles Y tú no te van a ayudar a seguir siendo un estúpido Porque la vida es así de cruel Yo también en algún momento habría sido un mojón tarao que pensaba cojudeces como ustedes Pero la vida tarde o temprano te agarra a patadas Y te endereza y te dice Oe mierda Corre bañate carajo Lee un libro y haz algo por la vida O sea ahorita ustedes están felices ahí Aeaa 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 Como cosas de mierda y la puta mare No saben que el sueldo mínimo en el Perú es para morirse de hambre No sabes que estás jugando Dota carajo Porque no hay institutos, no hay academias Mientras acá están jugando ocho horas Dota mierda Un japonés, un chino Está estudiando matemática, trigonometría Carajo por eso luego somos esclavos del mundo y se quejan Aeaa Aeaa Le vamos a venir a nuestro líder que te borre tu página Bórrenme la puta madre Si vamos a cargar con una generación de mocosos de mierda que apestan a poto No sé que va a ser del Perú No sé que va a ser del Perú Ay te vamos a borrar Serrano de mierda Y todavía serrano escriben con C Serrano es con S carajo Te vamos a matar Te vamos a mandar la mutu Porque somos malos, malos Nos hemos bajado a todos Mocosos de mierda Malo es el gobierno de mierda que te tiene así de bruto y pajero Malo es el sistema de mierda que esclaviza a tus padres Malo es el sistema de mierda para que aguantes a un loco de mierda como yo Que te moralice que porque no estudiaste ni mierda en el colegio Malo es este sistema de mierda que tiene Latinoamérica muriéndonos de hambre Y por eso hay tanto mojón vago de mierda como los que están O cosas de mierda cuando se de la crisis económica y vayan a vender salchipapas a las calles de Sao Paulo Los quiero ver llorando ahí La puta madre Perdóneme señores Ahora chicos Honestamente Así tú seas un pituco de lima super empresario Así tú seas un dueño de una pollería Así tú seas un beba army Así tú seas un imbécil como yo Serrano ¿Qué me han dicho? Serrano Llama Alpaca Chuño Soy todo Bocosos de mierda Soy todo Soy un indio de mierda Y ustedes apestan a culo ¿Ya? ¿Saben qué? Así tú seas troll Así tú seas ingeniero Así tú seas lo que mierda seas Igualito estamos en un país tercermundista Recontra corrupto Donde hay mucha pobreza ¿Por qué no van con su ejército de beba armis E insultan al presidente de mierda Que se ríe de todo el Perú ¿Por qué no van todos los beba armis Los doteros de mierda A reclamarle al gobierno ¿Por qué tenemos el internet más lento de Latinoamérica? ¿Saben qué señores bebas? Del Perú Tu abuelita que vive en Huancabelica Gustavo Enrique Tu tía que vive en Chachapoyas ¿Saben qué? El internet en el Perú Solo llega al 30% de peruanos 40% Eso está publicado en la página del FBI O sea que de cada 10 peruanos Solamente 4 tienen internet Por eso somos unos brutos de mierda Que estamos entrando a las cuentas de payasos A molestarlos en vez de estar estudiando ¿Ya? Vayan con su troleo Al gobierno de mierda Rudy Schultz Dice Solo te veo quejándote Y a ti cagado de mierda Solo te veo comentando en Facebook Yo ya fui candidato porque mi ciudad se está yendo a la mierda Llevo 7 años en este trabajo Soy médico Cujudo Y tú crees que voy a estar hueveando Como el chino Se le tengo quejándote Recontra baboso ¿Qué? Matías Salinas dice Candidato Venga a la mierda Chivolo de mierda Corre limpiate el culo A ver Fran Javier Saludos a mi mamá Dice Saludos a tu mamá Fran Javier Bueno queridos amigos de Latinoamérica Ya me aburrí de este jueguito del internet Acá un grupo de tarados de mierda Creen que me van a insultar Y me van a Ay te vamos a dejar como el chupetín payaso Ay Ay Grita Ay 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 En mi ciudad tengo toda una mancha de haters Se llaman los pipitroles ¿Ya? En el Perú tengo los santaurolovers Que ahora se han empinchado ¿Ya? Y ahora Me viene en un grupo De apestaculo A decirme A trolearme también Yo ya no aguanto esto Mierda Yo ya no aguanto esto Myler Salazar Myler es tu nombre Puta que ni un hamster se llama Myler hoy El papa de Love Shady Se escribe Shady Y hasta Love Shady es más conocido que tú Pedazo de mierda Jessica suya dice Sigue adelante un saludo desde Bolivia Gracias querida Jessica A ver que dice acá Mario Cartagena dice Mi papá es chimbombo A nadie le importa Mario Cartagena Ryan Chael Ryan Chael Chael Solo por llamarse Chael ya no le voy a responder nada Chael Mardencito Michelle ¿Ya fue la página Musoc? Sí me las borraron Sí me las borraron Mario Castañeda Tonterías crean carajo Puede ser Brian Cifuentes Crisólogo Dice Ja 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 A las justas puedes hablar huevonazo NocientO Si amigo Brian Disculpa Victoria Mesa dice Me gusta tu comentario del país Pero estás muy agresivo O sea me borran mi página y acá Sarita Colonia me pide que esté tranquilo, a caramba Luis Vázquez dice, te burlas recuncho tu madre, no amigo, no me burlo de quien me va a burlar, de ustedes grandes señores troles del internet como es eso Rogelio Vilela, Vilela Mina dice en Chile te dan 35 gigas por 80 soles aproximadamente ay si les contara, Bebas Armis Bebas Armis Bebas, amigas mías amigos míos, Bebas lo que deben ir, es ir a trolear a Telefónica del Perú que le debe 4 mil millones de dólares al estado peruano y por eso tu tienes que ir a jugar Dota a una cabina y no puedes tener internet en tu casa, deben ir a trolear a Claro que te cobre el internet más caro de Latinoamérica, a ellos deben ir a insultar Bebas Armis deben ir a insultar a Lan Chile que tiene los pasajes para el Perú más caros del mundo en territorio peruano deben ir a atacar ya, deben ir a atacar a esos periodistas de mierda que le mienten a tu viejo, a tu vieja y nos mienten a todos y por eso tu viejo y tu vieja trabajan como esclavos y tú eres un cojudo de mierda que estás perdiendo tu tiempo tirándote pedos en la cabina de internet jugando Dota ya, en vez de trolear a este llama, serrano, cholo, indio que más que más me han dicho cara de llama, alpaca si, lo que quieran lo que quieran si soy, mira, mira papi soy indio y ay que dolor que me digas indio y tú eres blanco rechucha tu vida si tú tienes los ojos verdes y eres blanco y tu vieja te da cinco mil dólares mensuales de propina corre, insultame ya pero como eres un mojón pajero que esté en una cabina perdiendo el tiempo y por tu culpa somos tercer mundo y somos una carga social para el mundo por tu culpa entonces bórrame bórrame, bloqueame insultame René Congora dice no sé cómo coño llegué aquí si yo estaba estudiando anatomía pero se queda y comenta todavía qué malote que es recontra huevón allá arriba hay tres puntitos que aprietas con tu dedo apestoso hachicito barato le das click y pones voy a bloquear este serrano para siempre y me dejas de escuchar ok mierdita beba todavía le digo a uno oye a ver mojón quiero ser beba army y sabes que me dicen tienes que chuparle la mmm a nuestro líder o sea que todos los mojones que hay acá ya se la han chupado a la mierda qué mundo tan asqueroso y depravado en el que vivimos hoy a ver qué más Jider Cavalcanti dice no te rayes bebita mira niñito sabes qué soy brujo hago brujería tengo problemas mentales me han borrado mi página como siete veces por vulgar ya y tú crees que un grupo de mierdas que ni siquiera se sabrán bañar que estarán apestando a los mil demonios me van a asustar o sea me he peleado con el gobierno golpista de una loca de mierda en Bolivia estoy amenazado de muerte en Bolivia no puedo acercarme a Bolivia me he burlado de toda la mafia corrupta del Perú cualquier rato me mandan a matar verdaderamente mafiosos de mierda en mi ciudad he dunceado la corrupción de gente extremadamente peligrosa cualquier rato amanezco muerto ya y acá un grupo de mojones adictos a la cola real y al chisito que apestan a culo porque están sentados cinco horas en una cabina de internet que huele a sauna de olor axilar y a olor de patas y pezuñas de mojones pajeros que me insultan creen que me van a amedrentar y meter miedo porque según ellos se han bajado a un payaso y porque tienen amigos hackers que van a estoquearme y me van a hacer quedar mal háganme quedar mal y hagan lo que mierda quieran soy satanás culos de mierda creen que la aprobación de un grupo de mojones me asusta ay que miedo eso deben gritar mierda cuando se enteren que el sueldo mínimo en el perú es uno de los más bajos de latinoamérica eso deben gritar bebas armes cuando te des cuenta que no hay trabajo cuando la gente se está muriendo de hambre en los hospitales cuando te enteres que tu país es tercermundista mierda y que vas a ser un esclavo de mierda durante toda tu vida y vas a tener que trabajar 10 horas diarias ay señor por eso estamos como estamos William Mejía Aguilar dice saludos desde Arequipa Olinda Arequipa la novia dorada Eduardo Guamán dice jajaja la cruda no no tomo alcohol Luis HB dice hoy pato viejo igual que tu viejo porque tu viejo es el que me estaba buscando el otro día eres histriónico debes estar en Chabuba que dice Chabuba Grants vendiendo tu turrón de un sol el que prepara tu mamá te voy a dejar sin trabajo hijo como voy a vender turrones y tu de que vas a vivir yo tengo mi profesión pero si yo me pongo a vender turrones y tu no te puedo hacer eso hermano imposible Luis HB que significa HB huevón baboso a ella y a quien chucha le importa lo que hayas hecho viejo falto de atención eso es cierto nadie me da atención quizás por eso subo videitos a ver que más Abraham Hulo Pilko dice hola como estás Musoc muy bien gracias hermano Jesús que pasó es nueva tu página si hermano me la borraron Elvira buenazo me gusta tu sinceridad es la verdad lo que tú dices así le gusta a la gente con dureza gracias corazón James Anthony dice no todos los mojones estamos en contra tuya te sigo en tus páginas amigo gracias hermanito lindo si gano la presidencia a todos los bebas lovers igual yo los quiero hijitos no tienen la culpa de ser tan tarados es el sistema yo les voy a dar dota gratis en todas las plazas y conciertos y pueden hacer sus reuniones de doteros pero con la condición de que se me bañan antes de entrar se bañan quiero ver esos cuellos limpios champusito en la cabeza los zapatos brillantes y bien perfumaditos está bien que sean doteros pero no me van a estar apestando por ahí así que bebas armis si yo gano les prometo harto dota el chisito no les puedo dar porque haría daño a su salud y eso me preocupa vamos a hacer con dinero del estado un chisito peruano con quinoa con kiwicha cosa que si van a tragar todo el día con sus dedos que agarran la computadora que todo el día el otro que estaba ahí se metió el dedo ya saben dónde y agarra el teclado y con ese teclado comes mejor darle los propios chisitos del estado a base de quinoa y kiwicha por lo menos si van a perder el tiempo en la computadorita para que su cerebro no se termine de atrofiar ahora eso sí encima de doteros no se van a volver marihuaneros mierda porque ahí sí ya los reviento a correazos carajo así que dotasarmis voten por mí se los prometo va a haber conciertos gratuitos especial con música estúpida y nerd para ustedes que entienden pero se me bañan nadie me entra oliendo a poto se me bañan esos dientes blanquitos buen aliento les daré un trident en la un trident en la puerta ojo 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 doteros voten por mí por favor yo no los odio hijitos que sean tan estúpidos es culpa del sistema dio resultado decían antes que iba a haber una generación de idiotas creo que ya llegamos a ese punto me parece que estamos cerca del fin del mundo a ver que dice acá leonardo carlin dice habla bien carajo y como se habla bien hermano a ver enséñame víctor chirinos dice anda despidiéndote de tu página la beba te está reportando sorry que malo que eres víctor espero que tu karma te devuelva desgraciado pero ya es como la tercera página que me borran a ver dice martín cárdenas dice papi eres terruco no papito pero ojalá volviera el terrorismo para que te maten a ti y hubieran esterilizado a tu mamá hoy ay como no esterilizado a tu mamá martín que dice acá maurillo fabio trujillo dice obligame a que hijo a estudiar vaya a estudiar mierda bañese carajo y vaya a estudiar pago de mierda respeta a tu madre cochino a ver que dice acá dixon jesús dice saludos varón desde el penal de ay pabrion c celda 015 votaré por ti varón ya vota hermano pero no me mates loco por favor te juro que si llego a la presidencia te voy a mandar tus batecitos ocultos en un jabón por favor no me mates dixon por favor todavía de luri gancho a mi me cae super bien loco tamare tarde o temprano de repente me meten ahí por político corrupto causa puta brother con todo respeto hermano no me vas a mandar a matar caosita tú vas a mandar tu ganguita en tu jabón neco edwin saavedra dice híbrido gang que haces no entiendo tu idioma de tarao victor chirinos solo te queda denunciar a jesús sideral carrión uno de los responsables de esto quien carajos es jesús sideral carrión que dios lo bendiga y que la pachamama lo guarde para siempre que sea muy feliz michael león dice musoc hazme 10 hijos para que sean como tú uy así de guapos y a te ah no pero enfermo de mierda richard chuquija no sé si es broma pero no creo que llegues a algún lado en la política mejor huevón si no llego vas a morir más rápido jeffrey ramírez dice saludos wey saludos jeffrey cómo estás johanny cáceres dice muestra tu poto si está limpio o tienes arro qué enfermo guácala así te hacía tu sugar daddy así te hacía tu profesor de educación física qué cochino que eres a ver kurt javier dice pensando que va a salir ojalá que no salga pajero para no aguantar gente como tú john aeste dice por eso estupien chicos está bien estupia johann 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 dice el papá de faraón love shady siempre lo he dicho faraón love shady es más famoso y conocido que tú mario castañera dice faltan cómicos en el chabuca grande no voy a diversión de la calle hermanito antes mis amiguitos iban a esas cosas que tú vas yo iba a mi academia de inglés celso guamán que le dirías a esos chicos que le pegan a sus mamás que se van a ir al puto infierno leonardo carlin dice llamen al andy quien es andy tubo de tubos tu viejo ra 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 híbrido gan dice jose está bien opa ganjestein isaí dice ese man se cree chistoso no no me creo imbécil soy malo malo fernando mamani dice saludos amigo desde ancon 1 gracias hermano diego barbarán dice cuando nos sacamos la mierda con chatumar el día que te bañes loco porque me dan asco la gente que no se baña como tú anthony tcp dice saludos desde tacna renato yo si me baño que bueno hermano te felicito johann galvez eres mi amigo hugo escríbeme ingrato de mierda johann galvez dice este es el tipo que abandonó a jesús sideral carrión de pequeño quien carajos es jesús sideral carrión no entiendo edwin zavedra dice como cambiaste faraón grita ra 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 panocha le voy a reventar a tu vieja marco antonio cannaval dice mierda salúdame saludos mierda fifo si que estas loquito jejeje y tu alfredo cruz corre a cenar cómprame el pollo a la brasa leonardo carlin dice llamen al andy papis quien es el andy saludos desde washington un saludo grande hermano fernando mamani tu hola liquido drogadicto no te entiendo que escribes aire ton vargas dice me gusta tu ironia gracias hermanito saludos de venezuela dice jehan udín cuídate hermano salomón m dice de donde eres del infierno mariana tula me gustas gracias tu tambien paul pedro habla de las nuevas tendencias ser un mojón idiota dotero y culo es la nueva tendencia emilio bruce espero que este un personaje huelga si eres impresentable me ha dicho impresentable que dolor bueno guardota johan galvez papi crees que fue tongo el resultado de trueno versus el menor no entiendo ni mierda de lo que estas hablando drogadicto michael reyes dice lo tumbaron a quien igual que a ti anoche te tumbaron man alejandro dice saludos desde equipa cuídate mucho corazón que bien por ti saludos desde la cama de tu vieja viéndote crecer juntos enfermo de mierda mi vieja es una anciana respetuoso de mierda tu vieja que esta ahi en la esquina ahi en la avenida de equipa a ella piensa eso mi madre es una anciana enfermo de mierda carlos perez dice no te rebajes musoja estas a otro nivel por perder el tiempo con los mediados gracias hermanito rosita cuídate mucho saludos diego a bolivia tony dice bueno ya me aburre de estos apestapoto asi que ya me voy quiero mandar un saludo para jesús sideral carrión y su esposa jona román y para el santo cuchito que nos que ni un cuño desde el cielo bendiciones no se quien carajo serán tus santos pero por si acaso yo mando un saludo a la pachamama a la santa muerte soy devoto de la santa muerte te pito a mexico desde el 2017 un saludo tambien a todos los sapos porque soy indio le amo alpaca pero obviamente que me baño se ingles y estudio y no juego dota ni me apeste el culo como ustedes humildemente chicos no pierdan troleandome a mi soy una pobre llama mas vayan a trolear al gobierno que los tiene hasta el culo vayan a trolear a claro américa televisión porque los tiene hasta el culo juan luis ángel pandax dice cierra el ano a ver espérate un ratito ya esta que mas emilio bruce dice papi tienes una pinta de guachimán debes conocer muy bien a los guachimanes tu hermano creo que es william alexander a que hora haces tu show en la chabuca que es eso la casa ah donde vendías frunas de niño joanny cacer dice chao tapir chao este a ver es niño o niña joanny es que si es niña me da miedo de responder armando dice que divertido es esto loco bueno que dios los bendiga muchísimas gracias bebas haters como es bebas lovers como es bebas amis winder dice lo tumbamos tumbame hermano necesito unas vacaciones ya cuídense mucho mauricio ya esta llamando a su marido policía nacional del perú esta etiquetandome ay dios mio que miedo ojo yo no tengo antecedentes investiguen a ellos cuídense mucho bebas lover caca macho lover troles lover pepiquis lover lover cuídense mucho hijos haganle caso a gerson guamaní go report bebas si no tienen por quien votar al próximo año me apoyan a mi yo los voy a dejar jugando dotar no hay ningún problema los puedo contratar para que me trolean a mis enemigos políticos hasta les puedo dar chisito gratis con cola real a ver guido gamara dice este hijo de puno para todo tiene respuesta porque ofendes a puno tú que eres blanco a ver voy a ver tu foto mmm el hijo de ollanta bueno cuídense cuídense mucho por favor voten por mi yo les voy a dar dota internet gratis ahí en el chabuca para que vayan a jugar cosa que ya no sienten el olor a axila y a pies que usualmente hay en las cabinas de internet luis felipe dice te voy a tumbar el petú que es eso diego alonso dice chao mamanchura quien es eso tu papá luis felipe dice vas a caer a donde alfredo cruz policía te busca uy carajo ahora voy a tener listo mi dni eduardo guamán saludame carajo saludos mierda a ver armando carpas saluda a mi papá saludo al papá de armando carpas julián foco y no se dedica a responder los comentarios bajos tío ok julián gerson gaf faraón lobe shade faraón lobe shade parece tu hermano loco larriquen chao dotero viejo no juego huevadas yo soy de la generación del starcraft chao mis amores cuídense y que se vayan ah bórrenme si quieren bloqueenme si quieren matarme por favor háganlo temprano para no ir a trabajar o que sea domingo cosa que la gente tiene tiempo para ir a buscar mi cadáver y embalsamarme y todo eso que más este bueno yo como ustedes también estoy cagado vayan a reclamar al gobierno y a toda la mierda de la mierda que tienen en la cabeza cuídense mucho y si va a haber gente de mierda como usted bueno ya no importa ya hijos ya ya vayan a leer un libro aunque sea ya cuídense cuídense afeítate siquiera dice mándame una maquinita pues ya como dice ya zafa nomás habla como pirañita la cagada del papá de Satú quien es Satú y a mí él dice te vamos a hacer caer hazme caer no hay ningún problema me darías vacaciones cuídense papacitos lindos bebas si me dan una firmita para mi partido político les juro que les doy una cola real gratuita la grande de tres litros para sus cuatro horas de dotas seguido para que ya no se paren cosas que se hacen pipí ahí nomás chao chao chao